Hola, buenos días. Pues el sanjileño Hermes Ortiz Rodríguez fue nombrado por el gobernador de Santander como el nuevo secretario de infraestructura del departamento. En conversación con los medios de comunicación del municipio de San Gil, este funcionario habló sobre algunos proyectos que se tienen para la provincia de Guanenta. Para el secretario encargado de infraestructura de Santander figuran otras responsabilidades, como lo es el manejo de plazas de mercado, coliseos, polideportivos, gimnasios, espacio público. Además, en estos momentos debe sacar a licitación 14 grandes proyectos por más de 180 mil millones de pesos. Es una buena noticia individual y finalmente para mis paisanos que el gobernador de Santander, el doctor Tidier Tavera Amado, ha depositado la confianza en mí debido a que en el anterior secretario, el doctor Mauricio Mejía Bello, renunció al cargo y llamaron a que ocupara este mismo. En estos momentos la gobernación de Santander contrató los estudios y diseños y mandó la maquinaria para atender inicialmente la emergencia, pero estos estudios y diseños lo que nos va a arrojar es qué hay que hacer en Venezuela para estabilizar esta zona. Igualmente, el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez habló sobre otros proyectos que se tienen para el departamento de Santander y con ello llevar desarrollo a esta importante región. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias en Oriente Noticias 6 AM.